Buen día a todos, espero estén muy bien. Bueno, aprovechando que tenía esta cacha vieja que estaba para tirar, que está rota, quería aprovechar para hacerles un vídeo de cómo generalmente refuerzo estas cachas que pueden estar partidas, cómo las reparamos y cómo le agregamos un pedazo, en este caso es medio complicado porque esta cacha tiene varias formas, pero bueno generalmente esto lo pueden hacer si tienen una rotura más chica, siempre tratando de tener el mismo plástico para derretir y armar la pieza que nos pueda estar faltando. En este caso básicamente lo que les quiero enseñar es cómo hacemos cuando se nos parte una cacha o se rompe, cómo haríamos para dejarla más firme y poder repararla, obviamente luego de todo este proceso va a haber que lijar, masillar, pintar y demás, pero básicamente vamos a ver cómo reparar una cacha quebrada o rota. Para reparar cualquier cacha plástica lo que suelo utilizar es un adhesivo de contacto, de secado rápido, de cualquier marca, un adhesivo instantáneo, un pedazo de alambre, en lo posible, lo más finito posible, si el plástico es muy fino, más fino, si el plástico es un poco más grueso puede ser un cable, un alambre, perdón, un poco más grueso, alguna pinza de puntas como para poder moldear este alambre y algún soldador eléctrico que si es de mucha potencia mejor porque nos va a derretir mejor el alambre. Entonces vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es pegar con el adhesivo instantáneo donde está la rotura, de la cacha que voy a reparar. ¿Para qué hago esto? Porque si yo esto no lo pego con algún adhesivo instantáneo, luego cuando le ponga el alambre se nos va a mover y después nos va a quedar en cualquier posición y nos va a quedar mal la terminación de la reparación que estamos haciendo. Entonces nos conviene primero pegar con el adhesivo para dejar la posición fija que no se va a mover luego cuando ya van a ver cómo pongo el alambre. Una vez que lo pegamos y lo colocamos en la posición que va, esperamos un rato para que seque el adhesivo instantáneo. Mientras voy dejando secar el adhesivo instantáneo, que a veces cuando ponemos mucha cantidad tarda más tiempo en secar, voy a agarrar el alambre que iba a utilizar y lo voy a ir doblando en forma de víborita, ahora van a ver, en forma de víbora, para, de esta manera, a ver si llegan a ver, para luego poder colocarlo sobre la rajadura del plástico que vamos a tratar. De esta manera, ¿qué logramos con esto? Que luego cuando esto se coloque derretido sobre el plástico, nos lo va a dejar realmente muy firme y no vamos a tener más problemas con esa rajadura de que el plástico se vuelva a rajar. Lo vamos haciendo así, de esta manera, que es lo que vamos a colocar después acá. Este tipo de reparación sirve para todo, para plástico de paragolpes de auto, bueno, se suele usar para muchísimas cosas esta técnica. También viene una malla, que bueno, acá en Argentina cada vez conseguimos menos cosas, pero también viene una malla para hacer este trabajo, que es una malla más fina, que también con el soldador o con una pistola de calor la derretimos y la colocamos. ¿Por qué en este caso no aconsejo pistola de calor? En algunos casos se puede usar, pero si nosotros calentamos con pistola de calor para poner el estalambre o para poner esa malla que les digo, generalmente deformamos toda la cacha y del otro lado nos va a quedar todo deformado y va a ser peor, después vamos a tener que trabajar mucho con la masilla y con la lija para acomodarlo. En cambio, en este caso, con esto del alambre, no afectamos tanto estructuralmente la pieza y vamos a tener que trabajar menos el otro lado y por ahí masillar muy poquito o prácticamente nada, porque a veces con una lijada nada más ya lo podemos solucionar. Bueno, ahí está, más o menos hasta ahí. Vamos a cortar hasta donde vamos a utilizar. Y esto va a ser lo que ahora, con el soldador, voy a ir derritiendo y voy a ir colocando. Antes de colocarlo, van a agarrar con un martillo y en algún lugar plano, curva o donde tengan que hacerlo, y le van a dar forma a este alambre, porque si este alambre, por ejemplo, la pieza es curva y nosotros ponemos el alambre recto, no nos va a apoyar bien. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es darle la forma al alambre, ¿se entiende? Yo no puedo poner este alambre así, torcido así, de esta manera acá, que después cuando lo ponga con el calor, con el soldador, se me va a pasar para el otro lado. Entonces, al alambre también le vamos a buscar la forma correcta del plástico donde lo vamos a colocar, para que nos quede lo más perfecto posible, y luego este alambre no nos sobresalga del otro lado de la cacha. En mi caso, generalmente, lo hago siempre acá, acá, en esta morsa que tiene una superficie plana para esto. Perfecto, ahí le di la forma, en este caso le di una forma un poquito bombé, porque este plástico no es plano, es un poquito curvo así, un poquito bombé, así que ahí ya prácticamente lo fui llevando. Bueno, y ahora sí, voy a preparar el soldador con temperatura, para poder hacerle y darle calor al alambre, le vamos a dar temperatura al alambre, para que con el calor, ese propio que le damos con el soldador, el alambre se vaya incrustando, por decirlo de alguna manera, sobre el plástico. Nos vamos a ayudar con un destornillador, para que no se mueva el alambre, porque si no, generalmente, el alambre se nos viene contra la punta del soldador. Así que voy a empezar así, de esta manera. Si quieren, esta parte interna la pueden repasar un poquitito con el soldador para emprolijar, o si tienen más plástico que sea, del mismo tipo, le pueden rellenar un poco. Pero bueno, generalmente, como sabemos, estas partes van a ir en un lugar oculto, donde ya no se ven, probablemente abajo de la moto, y no hace falta. Incluso le podemos dar una pintada y nada más, o si quieren, un poco de masilla y listo. Ahí básicamente lo estoy emprolijando un poco, y nada más. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedó, que es lo más importante, del otro lado. Vamos a esperar un poquito de que se seque, con el destornillador teniendo, y vamos a ver cómo quedó del otro lado. Bueno, del otro lado. Así quedó acá. Y como observarán, del otro lado, fíjense que prácticamente ni salió, se marcó un poquitito, pero esto, como les digo, lija o masilla, lo solucionan, y le darían una pintada completa a la cacha. Esta, ¿no? Ya les dije, para tirar, es una prueba que estoy haciendo. Y observen lo bien que quedó, y que esto queda firme. Ahora voy a esperar un poquitito que se enfríe, antes de hacerle fuerza para enseñarles. Pero fíjense que yo, incluso, todavía no se enfrió, y ya lo estoy torsionando, y no se despegó más. Así que, bueno, vamos a esperar un poquitito más, y le voy a dar más fuerte, así ven cómo quedó. Bueno, ahora sí, la pieza ya está fría. Observen todo lo que la estoy torsionando. Y no se abrió, no se parte más. Si quiero, le doy más y ya la rompo, pero... Fíjense que esto, con ningún adhesivo, podríamos haber logrado esto, porque se nos hubiera, al haber hecho este movimiento, hubiéramos, se hubiera roto acá, si lo hubiéramos dejado con el adhesivo instantáneo, si le ponemos cualquier otro tipo de adhesivo, abajo, por más que lo reforcemos y demás, no hubiera aguantado ni cerca este movimiento que le estoy dando, observen que le estoy dando con todo, y la verdad, no lo puedo romper, no se abre. Así que bueno, obviamente hay trabajos mejores para hacer, pero este es un tip muy básico que les doy, que pueden salvar alguna pieza que se les rompe, la pueden arreglar muy fácil de esta manera, y queda muy, muy, muy firme. Bueno gente, muchas gracias por mirar mis videos, y espero que este video les sirva y les haya gustado. Bueno, ahora, quiero tan fuerte que la quiero romper. A ver si la puedo romper. Bueno, ahí yo rompí. Pero tuve que hacer mucha fuerza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!